Llegan las vacaciones y huele el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano Es como pasarlo increíble ¡Como esto! Lanzar un cohete, luchar con la mania Subir la torre y peor por fuera Descubrir un ser que jamás existió ¡Ey! Luchar monos en la bañera Suelto en practicar Crear nanorobot procesos de Frankenstein ¡Ve! ¡Está aquí! No voy a encontrar a un país Pinta a tu hermana Furioso poner ¡Pineas! Podrás tener muchas horas de diversión La escuela tardará ¡Vamos, Perri! No busques más pues Pineas y Ferb lo van a demostrar No busques más pues Pineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos!